Ya señores, vamos saliendo a probar la nueva pista El alargue que le hicimos a la pista con Juanini y Ricardo Todavía falta harto que limpiar, pero vamos al que quedó La huidla vamos a hacer completa La huidla vamos a hacer completa Tengo que arreglar La única parte que hay que caminar Voy a ponerme mi anteojo Ahora sí Vamos Hay un palito que hay que cortar Hay que agrandar ahí un poquito Está bien trabada No hay vuelo para esto Bastante trabada Aquí está la otra baja, Ricardo Vamos a cortar un par de kilas ahí El imperio está muy rafaloso Vamos a partir de acá atrás Hay que pasar ese rastopino que hay aquí Un poquito técnica esa pasadita Aquí está la baja Ahora se supone que hago una vuelta ya Y vamos Y aquí Volvemos a la pista original Hay que hacer un tramo nuevo acá Y aquí llegamos a la pista que ya todos conocemos Vamos a partir de acá Vamos a partir de acá Quiero ver Vamos a partir de acá Vamos a partir de acá y Bien. 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 Aquí llegamos a la última parte. Fuente, el último que sigo, el daño. Y aquí, ya terminamos.